Nosotros hemos hablado en este espacio muchísimo de lo que es el poder que tienen las redes sociales hoy en día. Donde usted puede hacer cualquier tipo de video, cualquier tipo de contenido, y usted no se imagina hacia dónde puede llegar eso y cómo usted puede conectar y transformar la vida de muchísimas personas, incluso artistas, óigame bien, que han tenido carrera brillante, luego se apagan, y luego de que están apagados, resulta que viene el tema y consigue una pegada tremenda. De eso pasó con Luis Miguel de la Margue, pasó con quien más, con Elizabeth, la bachata Elizabeth, y muchísimos temas más, que eran prácticamente temas que habían pasado por desapercibidos, con el alma desnuda de algo bueno, y de repente el algoritmo, o la gente, un video en TikTok, en Instagram. Y mala costumbre de Joey Miguel. Exacto. Lo coge y se dan una pegada terrible. Eso mismo está pasando con un tema que se llama Fui, Fua, Fui, Fua. Así. Óigame bien qué tema, Fui, Fua, Fui, Fua, máster, si me puede ayudar con el sonido, para que la persona tenga una idea de la melodía. Este tema fue grabado desde hace más de 12, 15 años, por ahí. Y precisamente ahora, ahí están viendo la tal Shady. Shady. Se ha encargado, señores, de volver a este tema en toda una locura. Es algo increíble lo que está viviendo Félix Cumbergain, él mismo se lo cree. Es llorón. O sea, claro, porque es que es algo, cuando tú estás completamente off, fuera de jugada, y viene la vida y te sorprende de esta manera. O sea, esta muchacha que tiene una fritura en los minas, hace TikToker, la canción se metió y se ha convertido en todo un fenómeno. El pasado fin de semana estuvo por allá, ya la gente pidiendo a gritos que Félix Cumbergain visitara a la tal Shady y se dio el junta. Ya fueron Crazy Design y Félix Cumbergain. Vamos a ver si tenemos un poco de lo que pasó por ahí. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? También a la Shady. Y a todos ustedes, esta es la jefa de esta cosa. Shady. Así es que, les doy la buena noche a todos ustedes. Y quiero que me den un fuerte aplauso para ustedes. Y a todos ustedes, este video, les dije, de locura. Cientos de personas acudieron a esta fritura para compartir con la Shady, estaba también el Tequeteque y Félix Cumbergain. Y yo decía, qué bueno que este tipo de cosas estén pasando, que artistas como Félix Cumbergain, que hay muchos temas, hace muchos años ya que se pegaron, y que quizás no estaban en un buen momento económico. Esto ha servido. Óyelo ahí. No, mira, Félix Cumbergain, que es un tipo que tiene mucho, Félix Cumbergain tiene desde los ochenta en la música, o sea, creador de Gatico, déjame volver también. El mismo tema Félix Cumbergain de Fernando Villalona, que hay una generación nueva que lo está conociendo, y a veces yo veo en los comentarios de que, ¿Tú sabes cómo Félix Cumbergain lo pegaban en quién es este? Y ha pegado mucho disco de bachata. Y en esta ocasión, donde él tenía una pausa, duró un tiempo donde tenía una pausa, quizás descansando, y el tipo está mayorcito, que atención a Croarte, atención a Croarte, tienen que hacer ese eco de Félix Cumbergain, un artista con más de treinta años de trayectoria aquí en República Dominicana, y nunca ha recibido un reconocimiento. A Chepa hace algunos meses fue el que recibió la ciudadanía dominicana, su residencia dominicana, o sea, que es un tipo que tiene una vida entera aportando al arte de aquí, un tipo que nunca ha sido reconocido, y nunca se le ha prestado tanta atención, y ustedes saben por qué, por sus orígenes, de que él es haitiano, de que sí yo qué, pero independientemente de que él sea haitiano, o sea de donde venga, el tipo ha aportado demasiado a la cultura de República Dominicana, y sigue aportando, porque ese disco fuifuá está súper pegado, destacar que fue esta muchacha de TikTok, que se apechó con el tema, y ella que se ha ido viral con una comida que ella hace para allá, que aquí en República Dominicana es con lo que le coge en este país, pero independientemente de todo eso, ella ha ayudado a que este tema tenga una connotación, luego de que el tema tiene ya más de diez años grabado, el tema vuelve a relucir en la generación nueva, o sea que eso es lo más importante, que fue en la generación nueva, o sea los chamaquitos son los que nos hundió con esa bachata, ¿me entiendes? Algo diferente, una bachata que tú no estás escuchando, di que lo miel, ni tú no te, es una bachata con letra, con una historia, una vaina, con algo diferente, o sea que anoche tuve un sueño, yo soñé que te besaba bachata de cabareje, y una canción que sonaba, no me acuerdo, pero solo sé que decía, fui a FIFA, ¿me entiendes? Entonces, él tiene más temas también, Felipe Kumbé es un tipo que él canta con su esposa y su hija, su hija también es un talento, toque el piano, canta, o sea que una familia de artistas, ellos mismos salen, hacen sus eventos, destacar que Felipe Kumbé siempre se mantiene participando en patronales, en carnaval, o sea, él es, aunque él no haya pegado, siempre se ha mantenido tocando, picándose, y como Chicho, que son gente que siempre están tocando y siempre están picando. No, 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 pero espérate, 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 no, 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 espérate, es que Chicho es la industria de la bacanería y el flow de la bachata, Chicho Severino, no, 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 eso es intocable, no, la verdad, no, no, no me compare a Chicho, son cuartitas que siempre se han mantenido tocando, siempre se han mantenido tocando, Chicho Severino es élite querido, como una cosa de locura, y Felipe Kumbé también, sí, pero no a esos niveles, ¿cómo no a esos niveles? Felipe Kumbé es duro, es buen músico y de todo, pero compararlo con Chicho Severino, pero tú estás loco, claro, oigan, ¿por qué tú no lo comparas con Chicho? Chicho llena un party solo de mujeres de él, ex mujeres de Chicho Severino te llenan una fiesta, un party, ¿y Felipe Kumbé no? no, no, no llega a esos niveles, que los dos nomás son feos, con los hijos y la novia que tiene y la exnovia, ya te hacen la fiesta, la familia, lleno y party, el otro día, cuando vino, yo lo entrevisté, había un tema, cuál es el tema pegado de Chicho, que estaba en ese momento, goza tu vida, él no sabía que eso estaba pegado, no, porque que las redes son así, no, que él no usan a besos, es como este hombre que cuando subió una tarima, hasta se iba a poner malo, porque no se ha menos imaginaba lo tan pegado que está, y este hombre va a poner malo, el Felipe Kumbé, porque que ellos no ven jodin con redes, son entes, se mantienen tocando algo cotidiano para ello, y de repente suben una tarima, y todo el mundo está vuelto loco, y que es, ahora viene señores, yo que he tenido la suerte de compartir con Chicho, varias veces, te hagan lo que un personaje, de verdad, Natura, Chicho una vaina única, es un personaje, es un personaje, es un personaje, es un personaje,